Sí, saludos, buenas noches. Desde hace varias jornadas venimos diciendo, tal como comentabas, que lo ocurrido en las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero fue un show mediático. Hoy les traigo un grupo de elementos para que juzguemos juntos, ustedes y nosotros, la pertinencia o no de llamarle de esa forma. O si de forma injusta estamos desvirtuando, aquí ven ustedes, el reclamo legítimo de un grupo de jóvenes artistas sin más pretensiones, sin más propósitos que esos, los artísticos. Vamos a empezar por la definición que le damos a lo que ustedes están viendo. Show mediático. ¿Por qué? Primera palabra, show. Aquí está, definición de show, Real Academia. Espectáculo de variedades, acción o cosa realizada por motivo de exhibición, organizar o producir un escándalo. Show. Segunda palabra de nuestra definición, mediático. Veamos, perteneciente o relativo a los medios de comunicación. Según la Academia de la Lengua entonces, show mediático pudiera ser una acción o cosa realizada por motivo de exhibición, organizar o producir un escándalo para los medios de comunicación. Sin embargo, eso no es lo que reflejan esas plataformas pagadas desde Estados Unidos. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué están diciendo esos medios? Veamos el toque, por ejemplo, otro 27 en el que jóvenes artistas salen a exigir que se respeten sus derechos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí está. Artistas independientes vuelven al Ministerio de Cultura. Tremenda nota. Bien, protesta de jóvenes artistas, están diciendo ellos. Vamos a la lista que han estado promoviendo los participantes. Aquí está la lista. 22 personas presentes ese día. Saben, aquí están los 22, que de esos 22 artistas, 9, 9 estaban allí para contar, para representar a esas plataformas que forman parte de la estrategia del golpe blando. Sabían. Ahora, si 9 de estos que están aquí, estaban para hacer la historia, para contarla en estas plataformas de intoxicación, bueno, nos quedan 13 personas. No todos artistas, solo algunos. Y entonces, por cada uno, casi otro para contarlo en algunos de estos espacios digitales que están pagados desde el exterior, atendiendo a esta lista. Pero, ¿a qué medios representaban esos 9? Aquí están. Periodismo de Barrio, Tremenda Nota, ADN Cuba, Hipermedia Magazine, Cubanet, Diario de Cuba y La Hora de Cuba. Cada vez que hablamos de ellos, decimos que más que medios son una especie de entes pseudoempresariales subvencionados, ¿sí? A través de estructuras creadas por el gobierno de los Estados Unidos. Hemos repetido que el dinero les llega a través de la USAID, de la NET, entidades que se han encargado de muchas de las tareas que antes, antes realizaba abiertamente la CIA en no pocos lugares del mundo. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir un poco más allá. Este joven que ven aquí, extremo izquierdo, Nelson Julio Álvarez Mayrata, acudió allí en representación de ADN Cuba, ADN Cuba. Les muestro lo que el propio Nelson contó en una entrevista. También él estuvo el 27 de noviembre. Vamos a ver qué dijo en esa entrevista. Fragmento, el 27 de noviembre, desperté tarde, estuve desvelado, atento a lo que pasaba, con los acuartelados. Dijo, dos meses después, en la mañana del 27 de enero, se me botó el café en la mesa cuando me llamó la editora de ADN Cuba para avisarme de otra protesta frente a mi... Recuerden, editora me llamó para avisarme. Eso no es todo. Desde ayer comenzó a circular, no sé si lo han visto, en las redes, un testimonio de este mismo joven. Está en varias páginas de Facebook. Vamos a ver ese testimonio. ¿Qué fue lo que él dijo? Adelante. Mis honorarios por hacer el trabajo de reportero, ese día fue aproximadamente entre 150 o 200 pesos. No recuerdo ahora con exactitud. Dólares. Solamente sé que es una persona que me trae el dinero a la casa, aunque es el mismo. O sea, no sé si es una agencia, si es... Sé que es alguien simple, que me toca la puerta un día, o me llamo por teléfono y me entregué el dinero. Tengo comunicación con la gente del editorial para saber cómo iba a hacer las directas y en qué momento hacer las directas. Con la editora que estaba en ese momento, que ya iba a pagar. Mis honorarios por hacer el trabajo de reportero... Muy joven, ¿verdad? Todo se escucha muy simple, muy sencillo. Esto parece que no tiene grandes implicaciones. Por cierto, él ha dicho después de ver el video que está manipulado, porque es una conversación más larga que tuvo, que está editada, que no está completa. Bueno, me gustaría ver la completa. Me pregunto si viendo la completa en alguna parte él diga entonces que esto que hemos visto tan claro no es verdad, no es cierto. O sea, en el mismo video tendría que afirmar algo y después decir que eso que afirmó no es cierto. Pero vamos a lo que dijo. ¿De dónde sale ese dinero que le entrega una persona? Una persona siempre diferente en su casa. Él menciona a Yaima Pardo, es el nombre que dice. La editora que estaba en ese momento. Recuerden, se le botó el café cuando Yaima lo llamó. Veamos en el propio Facebook. ¿Quién es Yaima? Ahí la tenemos. Joven cubana, residente en Miami. De algunos de sus vínculos habla su propia foto de perfil. La vieron. Aquí la vemos con el protagonista de la farsa de San Isidro, con Otero Alcántara. Su propia información personal. Pueden leer ahí. La que ella brinda en su perfil. Dice que es la directora de multimedia en ADN Cuba. Hasta ahora todo coincide. Joven, vean el perfil, en el Ministerio de Cultura. 150 o 200 dólares. Aviso de Yaima. Aquí está Yaima desde Miami. Directora de multimedia en ADN Cuba. Ustedes recuerdan que en diciembre les hablé de una página en internet. Una página donde se publican algunos de los fondos que el gobierno de los Estados Unidos a través de la NET y de la USAID entrega sus proyectos aquí en Cuba. Recuerden, si un ciudadano norteamericano solicita esa información, ellos deben ofrecerla por ley. No siempre lo hacen, pero a veces sí. Vean, vamos hasta esa página. Aquí la tenemos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha otorgado a la Asociación de Noticias Digitales 410.700 dólares para promover los derechos humanos en Cuba, según muestran los registros. El CEO y director ejecutivo de la Asociación de Noticias Digitales es Helet Martínez Fraguela, fundadora de ADN Cuba. Ya ven ustedes, esta es la ruta del dinero. En un caso, apenas un caso, USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 410.710 dólares, aprobados en 2020 para ADN Cuba. Helet Martínez, directora y fundadora. Yaima Pardo, directora de multimedia de ADN Cuba. Yaima convoca Nelson Julio. Nelson Julio participa en la provocación frente al Ministerio de Cultura. Recibe entre 150 a 200 dólares como pago. Vean un detalle. Fíjense cómo esa ruta del dinero es ancha y se va estrechando. Son cifras impresionantes, primero, y en la medida que va pasando de mano en mano, los números van descendiendo y un ejecutor en Cuba recibe de sus jefes, que están allá en el exterior, una cifra que puede parecer muy grande, 150, 200, pero recuerden, no olviden, 410.710 dólares aprobados solo para ADN Cuba en octubre de 2020. Esta es la ruta de una sola de esas siete plataformas pagadas desde el exterior. ¿Quieren ver otro caso? Sí. Voy con otro. Mencioné a Diario de Cuba. Diario de Cuba estaba también presente el 27 de enero. Diario de Cuba. Su representante. Vamos a verlo en la misma imagen, en la misma foto. Mauricio Mendoza. Vean, aquí está Mauricio. Vean ahora cómo Diario de Cuba reconoce que esta persona es su periodista. Vamos hasta la página que lo está haciendo. Por favor. Diario de Cuba, el periodista de Diario de Cuba, Mauricio Mendoza, cuenta su experiencia tras ser liberado por la policía política, después que lo detuvieran por la fuerza ante el Mincula. El propio Diario de Cuba reconoce que esa era su persona allí. Por cierto, vamos a ir al perfil de él también de Facebook. Fíjense, todo esto es información pública, lo que estamos manejando. Dice Mauricio Mendoza, aquí está, en su perfil de Facebook que vive en Las Palmas de Gran Canaria. Algunos vecinos de la zona del Bahía, del Guiteras, por ahí afirman que realmente él vive por allá. ¿Qué pasa? Que el que sí vive en España realmente es su jefe. Vamos a ver quién es el jefe de Mauricio. Pablo Díaz Espí. Aquí está su perfil en Twitter. Y lo dice muy claro. Pablo Díaz Espí, director de Diario de Cuba. ¿Recuerdan lo que es la NET? La NET, Organización Norteamericana que Financia Actividad Subversiva contra Cuba. Vamos hasta la página de la NET, por favor. Revisemos qué está diciendo la NET. Miren, para promover el acceso a información sin censura en Cuba, para Asociación Diario de Cuba. 220 mil dólares. 220 mil dólares para Diario de Cuba. ¿Se entiende entonces esta ruta del dinero? Voy a poner un último ejemplo para terminar. En este último ejemplo no voy a hablar del dinero como en los dos anteriores. Vamos a ver este otro medio. Periodismo de barrio. Aquí está reflejado también en esa imagen. Periodismo de barrio entre los presentes para contar la historia, para protagonizar además esa demanda a nombre de los artistas. Ahí estuvo por ellos Ismario Rodríguez. Uno de los discursos, escuchen esto, uno de los discursos de estas plataformas, de todas, es la supuesta libertad porque ellos, ellas, estas plataformas sí pueden expresar ideas, conceptos. Después del 27 de noviembre, esta, Periodismo de Barrio, se ha dedicado a realizar pequeños materiales audiovisuales. Yo les voy a traer dos fragmentos, solo dos, son muchos más de lo que ellos están tratando de promover. Lamentablemente, lo que van a ver, se trata de dos jóvenes, pero escuchen lo que dicen. El primero se refiere a la concentración frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Adelante. Nosotros fuimos ahí para meter presión, pero yo no esperaba un diálogo ni sería capaz de sentarme con un funcionario. Cuba y la sociedad cubana es un cuerpo en putrefacción, es un cuerpo con peste y está drenando. Pero como es cierto, en ese manifiesto, precisamente, solamente puede ser purificado con la putrefacción extrema. Nosotros fuimos ahí para meter presión. No voy a comentar nada sobre esto. Solo que reflexiones como las que han visto, como las que han escuchado, esas son las reflexiones que promueve esa plataforma presente también para dialogar el día en que no interesaba el diálogo. De las rutas de su financiamiento de esta plataforma vamos a hablar también más adelante. Pregunto, ¿cómo es posible que junto a apenas 13 personas, junto a apenas 13, confluyeran ese día 27 de enero nueve representantes de estos negocios dedicados a subvertir? Dígame usted, ¿parece o no esto un montaje destinado a las redes sociales para influir, para intoxicar el ambiente, para provocar consecuencias inimaginables mayores? Estas plataformas ni son medios, ni son independientes. Sus dueños no viven aquí, no viven en Cuba. Lo que hacen de Cuba es un negocio. Los que trabajan para ellos aquí son tarifados, reciben un beneficio económico, han visto mucho, mucho menor que sus jefes. Sus visiones son esencialmente neoplatistas. ¿Cuál es el horizonte de estos medios, mal llamado medios? Patria sin soberanía, intervención de los yanquis. Miren, habría que hablar más que de likes. Pocas veces, no pocas veces esos likes están robotizados. Deberíamos hablar de respaldo popular concreto. Ejemplo, reforma constitucional, más del 86% en las urnas, aprobación. No busco imponerles con esto que les he traído hoy una opinión. Yo les sugeriría, si ustedes desean formarse una idea todavía más completa de lo que ocurrió el 27 de enero allí en las afueras del Ministerio de Cultura y del papel de estos mal llamados medios independientes, tomar en cuenta, y con esto cierro al menos estos elementos. ¿Cuál fue la participación de estas personas allí? ¿A quiénes ellos representan? ¿Quiénes le pagan? ¿A qué se dedican todos los días estas plataformas, día a día? Mienten, intoxican las redes. Con esto que hicieron, estarán llamando al caos, a la anarquía. Ellos insultan a las personas, acosan, linchan mediáticamente a quienes se les oponen. Atacan, ¿ustedes creen con esto a la institucionalidad de este país, a sus representantes legítimos? Cuando cuestionan, lo harán con respeto. ¿Estarán violando alguna norma jurídica vigente en Cuba? ¿Dónde están los límites de lo permisible? ¿Dónde empieza lo legal y dónde lo ilegal? ¿Ellos destruyen o construyen? Queda mucho por decir, es verdad. Volveré muy pronto. Le pido mientras tanto, pensar en todo esto para que encontremos juntos esas necesarias respuestas. Buenas noches.